muchas son las aflicciones del justo así dice la palabra muchas son las aflicciones del justo más de todas ellas siempre les librará el señor y eso sucede en tu vida Evelyn en tu vida en la vida de Javiera en la vida de tu familia aleluya él abrió el mar separó las aguas para que en medio de una circunstancia tan adversa y tan difícil su pueblo pasara y fuera librado del mal librado del mal aleluya que maravilla así es contigo Evelyn el eterno interviene en tu vida de una manera sobrenatural él viene en rescate de tu vida en rescate de Javiera él se glorifica en tu vida él hace que todo en la vida tuya sea transformado todos oramos por ti clamamos al eterno por tu vida damos gracias a él por tu vida creemos que él es glorificado en tu vida creemos que él está haciendo una obra perfecta en tu vida una obra perfecta en tu economía que él hace que toda adversidad circunstancia sea transformada en tu vida en bendición mira lo que dice la palabra que a los que aman a Yahweh todas las cosas les ayudará bien y eso sucede contigo todas las cosas estas circunstancias son transformadas en tu vida en bendición solamente tienes que creer mantener siempre aún en medio de la adversidad y la tormenta más grande tu mantener con tu corazón lleno de gozo gracias padre gracias porque tú eres mi victoria tú eres mi bandera tú eres el que bendice mi vida tú eres el que bendice mi camino tú eres el que bendice la vida de mi hija así tienes que ser cuando vas a trabajar con alegría con gozo cuando estás viajando de tu trabajo a tu casa con gozo creyendo que el eterno hace que todo en tu vida todo sea transformado de una forma sobrenatural en bendición tome ánimo tu corazón cree mantengas en el gozo de saber que el creador de los cielos y la tierra está contigo te ama te bendice te cuida te guarda él hace que su gozo sea manifestado en la vida de Javiera él hace que su gozo sea manifestado en ti él hace que de una forma sobrenatural tú terminas teniendo tu propia casa tu propia casa amén cierto amén aleluya amén amén y ahí desde tu casa vamos a orar vamos a aclamar vamos a orar por otras mujeres vamos a orar por otras familias vamos a tocar vidas con la palabra Evelyn bendecida te amamos muchas bendiciones vamos a oar